Música Te puedes poner ahí para que no No hay... Yo creo que hoy sale muy poco la trapa Sí, sí Vale Y eso se suelda ahora, ¿no? O sea, lo primero lo calientas y luego metas a cerrarlo por debajo Y ya se pone solo Es una bola ¿Y cuánto es la resistencia? De 330 ohms Pues sigue de aire Mira compará ese aire con este Vamos a ponerlo A ver A ver Muchísimas gracias ¿Dónde tendrás?